¿Qué es la reforma de la justicia? Me imagino que tenían muchas expectativas sobre ese tema que ahora se va a tocar comenzando marzo en la nueva legislatura. Claro que sí, Hernán. Para comenzar, mis agradecimientos por darnos este espacio para intercambiar nuestra visión, digamos, del acontecimiento nacional, del acontecer nacional. La reforma a la justicia era una muy buena promesa, digamos, para quienes somos sus usuarios. Todos los colombianos potencialmente, pero particularmente las firmas de abogados a través de sus áreas de litigio. En nuestro caso veíamos con muy buenos ojos y esperamos que así siga estando dentro del proyecto que debe presentarse nuevamente en marzo. El tema del precedente judicial no corresponde tanto a nuestra tradición jurídica, pero consideramos que el precedente como fuente primaria para la decisión judicial pasa de ser una doctrina probable a ser ya realmente un dictado que debe ser observado por los jueces de inferior jerarquía. Nos parece que aporta enormemente al concepto de la predictibilidad que debe tener el derecho como su valor más importante para la sociedad. Entonces pensamos que en el precedente encontramos parte de la solución a los grandes problemas que aquejan a la justicia. Muchas de las, digamos, de los contenciosos que se dan a nivel empresarial están siendo derivados hacia el arbitramento, hacia las instancias arbitrales, encontrando en ellas primero un juez conocedor en profundidad de los temas corporativos e industriales. Y segundo, la celeridad que debería, que no encuentra en la justicia ordinaria. Y pienso que ahí hay un muy buen aporte, muy buena solución, digamos, a la problemática contenciosa, pero definitivamente como país y reflexionando como país es esencial que recuperemos la confianza en la justicia ordinaria. Hay dos temas, doctora Zapata, y uno es siempre el presupuesto es insuficiente. Siempre cada gobierno tiene el problema de entregarle a la rama judicial los recursos económicos necesarios simplemente para operar como está. Pero hay otra parte que no se puede comprar, digamos, tan inmediatamente y es el perfil y el talento y las ideas. Y uno siente, por ejemplo, que en este país si uno pone de pronto una tutela o una demanda ante dos jueces distintos salen cosas diferentes. Los criterios no son unificados, o sea, como que cada juez va por su lado y eso me imagino que obedece a los perfiles. Eso obedece un poco a los perfiles, pero también en línea con lo que mencionábamos del precedente, en la medida en que el precedente se vuelva mandatorio, obligatorio, en esa medida muy difícilmente el juez de instancia podría separarse de lo que ha dicho su superior. Pero en todo caso tiene toda la razón. Hay una profusión de facultades de derecho, de universidades que no están, carreras no certificadas o universidades no certificadas. Y en ese sentido pienso que el país tiene que hacer una reflexión profunda sobre la calidad de abogados que está formando y sobre la calidad de personas que están llegando a la rama judicial. Debe revisarse el pensum y debe revisarse el nivel de formación al que deben llegar las universidades que no tienen la certificación. En Cabellier, como en toda firma de abogados, también hay un área dedicada al tema tributario, al tema de la estabilidad jurídica. Yo siento que los empresarios con lo que terminó aprobándose de la ley de financiamiento, pues algunos quedaron contentos, otros no, porque hubo unos cambios que en algunos casos fueron muy dramáticos, en otros pues hubo ideas que seguramente van a volver a aparecer nuevamente en el Congreso. Ustedes que tienen contacto directo con las compañías que están metidas en esos problemas, ¿qué opinión tienen con respecto a estos cambios que hay continuamente en las leyes de financiamiento o reformas tributarias? Sí, aparte digamos como de las consecuencias puntuales de la ley de financiamiento, creo que lo que vale la pena poner de presente sobre todo es la poca capacidad que tienen los industriales de poder proyectarse en el futuro a falta de unas reglas estables. Es decir, la industria, bien sea los inversionistas o los inversionistas, bien sea locales o internacionales, creo que no soportan este cambio permanente de las reglas de juego. Y ese cambio permanente viene de muchas fuentes. Unas pueden ser los mismos fallos judiciales a los que ya hablamos, de los que ya hablamos, pero otra puede ser simplemente a nivel legislativo, que es ese cambio de las reglas de juego permanente a que se encuentran expuestos. ¿Quién puede presupuestar así? ¿Quién puede considerar una planeación estratégica a cinco años cuando no sabe exactamente cuál es el entorno normativo que lo espera al cabo de 12 meses y una nueva reforma tributaria? Y por otro lado, digamos que en alguna medida esta promesa de reducción de los gravámenes para el empresario, que es forzoso si queremos realmente tener competitividad internacional para llegar otra vez a unas tasas estándar y comparables con América Latina. Eso no se ha visto, digamos, compensado con las otras, digamos, imposiciones como, por ejemplo, impuesto al patrimonio, las utilidades, que por otro lado recortan los beneficios que se suponía que esta reforma iba a proveer. Entonces, el entorno es muy incierto y creo que la relativa desindustrialización que ha vivido el país en los últimos años de alguna manera tiene origen también en esa, no solo en la competencia internacional, también en unas reglas de juego que no atraen definitivamente mayores inversiones. Cabellera históricamente nos ha estado al lado de la mano de cierto perfil de empresarios, empresas muy grandes, industriales, empresas con muchos años en Colombia, pero también hay compañías nuevas, compañías internacionales, y muchas veces a ustedes les toca por horas trabajar con esos empresarios y oírles el cuento y se van enterando a veces como de ciertas cosas que no son un poco de la competencia del área de ustedes, pero al final sí, terminan teniendo impacto. ¿Cómo siente, doctora Zapata, que está ese sentimiento de los empresarios en general, los clientes de ustedes, como qué dicen con respecto a todo lo que está pasando en el país? Pienso que hay todavía un gran nivel de incertidumbre. Creo que todavía no está el entorno colombiano suficientemente esclarecido en relación con el marco jurídico, digamos, para la inversión en determinados sectores, por ejemplo el minero, en donde encontró a finales del mes de diciembre una decisión de tribunal donde suspende los títulos. Ese tipo de elementos impacta enormemente la voluntad y la decisión de inversión en el país. Por otro lado, cuando hay una política de atracción al inversionista internacional, se siente llamado por la economía colombiana, atiende ese llamado, y cuando llegan los pequeños detalles del día a día, se vuelven realmente toptosos para que pueda efectivamente comenzar a operar. Hay unas industrias que han llegado aceptadas, digamos, por el país, industrias en sectores nuevos, en donde cuando van, además de incorporar la sociedad, de crearla, van al siguiente paso que es abrir una cuenta corriente y no encuentran quién se las abre. Este tipo de cosas, digamos, de no afinar el detalle, también es algo que genera como incertidumbre. Entonces pienso que todavía no existe, hasta a esta altura, digamos, que avanza este nuevo gobierno, todavía no se han despejado completamente, digamos, las reglas de juego para este cuatrienio. Y por otro lado, también creo que el entorno internacional es suficientemente incierto como para pensar que lo que obliga o manda ahora, sobre todo, es el concepto de prudencia. Seamos prudentes, observemos más, no inventamos todavía, esperemos. Esa sensación es la que queda. El gobierno, lo que ha dicho desde la campaña, y bueno, los primeros días del año anterior, que fue su primer periodo, que va a haber impulso a la economía naranja, al turismo, a la economía digital. Uno siente como que el gobierno quisiera que el país invirtiera y que hubiera más emprendedores y más empresas como de ese tipo de perfiles. Pero claramente la economía colombiana todavía depende muchísimo de otras industrias. ¿Cómo observan ustedes la llegada y ese impulso que le está dando el gobierno a ciertos sectores? En ese punto particularmente tengo que decirle, Enal, que nosotros apoyamos profundamente la iniciativa del gobierno. La apoyamos porque realmente sentimos que la economía digital ha permeado, digamos, la esencia de las industrias y les ha obligado a repensarse a ellas mismas. Es un hecho que la innovación y el emprendimiento se han convertido en elementos muy importantes de la sobrevida de las grandes empresas y que se han dado cuenta que desarrollar grandes innovaciones dentro de la empresa como en una innovación cerrada podría no ser la mejor vía. Si no tuviésemos ese incentivo que da toda la normativa sobre la economía naranja, no habría un espacio para relacionarse con quién, con los verdaderos innovadores, que son esos jóvenes, millenials y centennials, que están trabajando independientemente como quieren hacerlo y haciendo la creatividad y la innovación de pronto más rápido, más eficientemente que la que podrían hacer las grandes corporaciones internamente. Sentimos que esa ley viene en buen momento. Posiblemente no logramos todavía como sociedad, en la perspectiva corporativa, captar sus beneficios, pero créanme que es una respuesta a la juventud colombiana. Creemos en ella y la apoyamos. Y desde Cabellier también, ¿cómo han sentido las nuevas tecnologías ya internamente? Porque me imagino que para una firma de abogados también esas nuevas realidades implican de pronto los perfiles de los nuevos abogados, el uso de las nuevas herramientas también. Pues en eso yo creo que hemos hecho la tarea. Cabellier Abogados lleva cinco o seis años trabajando fuertemente en el concepto de innovación y eso ha generado, digamos, una forma de ser interna de la firma que trata de verse de una manera participativa, en donde todos colaboramos, todos los funcionarios de Cabellier sin excepción, en los procesos de mejora, digamos, en cómo trabajamos, pero sobre todo en la propuesta de valor para los clientes. Esa transformación la hemos venido dando a lo largo de los años y por otra parte en nuestro relacionamiento con el ecosistema innovador, en donde comenzamos a hacer innovación abierta, en donde comenzamos a relacionarnos con emprendedores para poder prestar mejores servicios legales. Nosotros sabemos que la profesión de abogado no va a estar exenta, como ninguna otra profesión, de las incidencias de la economía artificial o del machine learning o de todas estas nuevas tecnologías al servicio de la humanidad. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que acogerlo. De manera que, pues, estamos haciendo la tarea, como le decía, en el sentido de generar unas estructuras, unos procesos, unos proyectos que se adecúen a ese cambio en el entorno, para que no nos coja por sorpresa. Adriana Zapata, socia y directora de Cabellier, gracias por estar con nosotros. Gracias.